Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas. Hoy vamos a responder rápidamente las preguntas que quedaron en el Preguntas y Respuestas de la semana pasada. Pero también quiero aclarar algo. Hay muchas preguntas sobre videos que ya tenemos en el canal, como por ejemplo, ¿qué auto recomiendo para trabajar plataformas? y les recomiendo que se vean primero este video. Si a partir de este video les surgen algunas inquietudes, déjalo en la caja de los comentarios para contestarlo la semana que viene. ¿Listo? También, si te quedan muchas inquietudes, por medio de una asesoría yo te puedo ayudar a tomar la mejor decisión de comprar una asesoría virtual. Entonces arranquemos con este Preguntas y Respuestas rápidamente porque son muchas preguntas y es más, lo vamos a dividir en varios videos para que no quede tan largo. Nelson Aldana, excelentes consejos. Su opinión sobre el Ford Fiesta 2012 mecánico para primer auto y su opinión sobre costos de mantenimiento. Gracias. Bueno, el Ford Fiesta 2012 mecánico me parece una excelente opción. Porque vamos a la fija y sigue siendo el carro del segmento B más o mejor equipado en cuanto a seguridad y también en confort. Sobre los costos de mantenimiento, ningún auto del segmento B es barato de mantener. Si quieres un auto muy barato de mantener, ya te toca irte por un carro muy viejito. Pero lo que es el Ford Fiesta, es un auto confiable, pero a la hora de los mantenimientos y de los repuestos, tienden a ser un poquito caritos, pero sin ser de pronto un BMW o un carro de segmento premium. Andrés Martínez, buenas tardes. Súper los consejos de tus videos. ¿Qué automóvil o SUV automático recomienda que no sean tan bajitos, que tengan buen rendimiento sin comprometer potencia para adelantar en carretera? ¿Y cómo saber si un carro automático ha sido bien cuidado? Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tu pregunta. ¿Y qué automóvil o SUV automático recomiendo que no sean tan bajitos? Bueno, todas las camionetas tienen mejor despeje sobre el piso que un automóvil, entonces te podría recomendar una Duster, te podría recomendar una Tracker o una Suzuki Vitara. ¿Y cómo recomendar o cómo analizar si una caja automática ha sido bien utilizada? Es cuando da saltos. Hoy en día todas las cajas automáticas son muy imperceptibles en sus cambios. Si tú ves que hay un tironeo cuando la pones de parking, la pones a la D o la pones en reversa, allá hay un tironeo que es un poco más agresivo de lo normal en la cabina, es porque la caja automática está presentando fallas. También en carretera o también en movimiento, los cambios deben de ser imperceptibles y no puede haber ese sobresalto de movimiento que nos indica de que hay un desgaste prematuro de la caja automática. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de revisar una caja automática y por supuesto llevársela a un experto. Javier Urrea, buen día profe, excelente canal. Quería preguntarle, ¿qué auto recomiendo que sea seguro y de bajo consumo, que no pase los 25 millones de pesos? Esta es una pregunta muy preguntada. Es decir, que de aquí en adelante nos vamos a encontrar unas preguntas muy parecidas, pero si no aparece tu nombre, obviamente esta pregunta va también para ti. Por 25 millones de pesos, un auto que sea bajo de consumo y que sea muy confiable, a mí me gusta mucho el Hyundai Gets, es un carro con una seguridad tanto activa como pasiva muy pésima, pero es confiable, con buena altura sobre el piso, la habitabilidad para personas como yo, una persona delegada que no supera los 1.73, 1.75, está muy bien. Y los consumos también son excelentes con su motor 1.4 y 1.6. Nancio Galván, saludos desde Valladopar, profe. Siguiendo su contenido desde hace ya mucho tiempo, gracias por su mirada objetiva acerca de los vehículos, así siempre debiéramos de ser. Quería preguntarle, ¿qué es mejor opción entre un Ford Fiesta Titanium 2018 caja mecánica o un Mazda 2 Grand Tour en 2016? Y también quedó pina del Ford Focus Titanium 2.0. Bueno, el Ford Focus, saquémoslo, porque no pegó mucho, es un carro que es que tiene una salida un poco más lenta, entonces se puede llegar a depreciar bastante y puede ser algún dolor de cabeza quererlo vender y que nadie pregunta por él. El Titanium 2018, que es el Ford Fiesta con caja mecánica, me parece una buena opción, sigue siendo el más equipado de la categoría, por lo menos para ese año 2017-2018, que todavía no llegaba el Mercedes, todavía no llegaba el New Versa, y todavía no llegaba el Mazda 2 con su fail, es donde tenía también que a partir del 2018 seis bolsas de aire y bueno, un montón de seguridad. El Grand Touring me parece una excelente opción, pero tienes que tener en cuenta que el Mazda 2 es mucho más costoso de comprar y el Ford Fiesta, por ese problema que tuvo con las cabas automáticas, ha salpicado un poco también toda su venta, es decir, que se consigue un poco más económico, siendo uno de los mejores de la categoría en cuanto a equipamiento, en confort y seguridad. Mazda 2, mucho más costoso de comprar y el Ford Fiesta, mucho más económico de comprar. Eber Andrés Quiñones Segura, hola profe, ¿qué tal los carros de salvamento? ¿Sería una buena opción? Sí, sería una buena opción si tú eres de una persona que le gustan ese tipo de carros, tienes que tener en cuenta que debes de hacerlo revisar muy bien para ver si quedó bien arreglado. Daniel Franco, buen día profe, gracias por compartir su sabiduría, a usted muchísimas gracias por su apoyo. Una pregunta, entre un Kia Cerato Forte 2011 y un Seat Ibiza Style 2013, ¿cuál sería mejor? Gracias, bueno. El Seat Ibiza, infortunadamente, son los mejores autos o de las mejores marcas que da mucho más valor por tu dinero, es decir, que por el precio te dan mucho equipamiento y te da mucha seguridad, pero las ventas por acá, por Colombia, son muy pocas. Se venden muchísimo más en México, en España, en Europa, en Portugal, en Francia, pero por acá se venden muy poco. Entonces, me inclinaría más bien por un Kia Cerato Forte 2011 para que no tengas ese problema de reventa. Joshua David González Porras, hola profe, espero se encuentre muy bien. Quisiera saber qué carro recomienda, ya sea Sedan o SV hasta los 75 millones del 2019 para arriba. Espero su respuesta. Bueno, hay varias versiones de las SUVs que podemos comprar. Puede ser, a mí me gusta mucho la Chevrolet Tracker porque viene muy bien equipada, tanto en seguridad como en confort. O estás muy cerca de comprarte un famoso Mazda 3 de tercera generación. Un carro que, a manera de spoiler, sale este viernes a la 1pm análisis de un Touring 2019 con caja mecánica. Y saludos a Steven, el propietario de ese Mazda que muy amablemente nos ha prestado para que lo analicemos. Juan Fernández, profe, buenos días. Quiero preguntarte qué tan bueno es el Seat León 1.6 modelo 2012. Es caro el mantenimiento, se consiguen repuestos, es una buena opción de compra. Gracias, profe. Espero vean mi comentario. Casi no sé de esta marca y me gusta. Bueno, ¿qué te puedo decir, Juan Fernández? Lo mismo que respondí en la pregunta pasada, es que Seat no tiene muy buenas ventas acá en Colombia. Entonces, su participación sigue siendo de una manera muy tímida. León, un carrote porque es un carro muy deportivo, por lo menos con esas sensaciones deportivas. Viene muy bien equipado, pero lo golpea bastante lo que es la reventa. Pinzón Enrique, saludos, profe. Quisiera saber, entre un Spark GT y un Suzuki Swift, ¿qué sería mejor? Bueno, los dos no compiten entre sí. El Spark GT es un city car con una bodega inexistente. El Suzuki Swift, algo mejor, con mejor manejo, mejor habitabilidad. Su carro más amplio me quedaría con el Suzuki Swift. No porque sea mejor que el Spark GT, sino que juegan en segmentos diferentes. Si tienes la posibilidad de comprarte un Suzuki Swift, estás comprando un mejor carro. Es decir, con mejor equipamiento, mejor seguridad, mejor manejo, mejor casi todo. David Camilo, Garnica, Escobar. Buenas tardes, profe. Gracias por aconsejarnos y saber cómo detectar un buen vehículo. Qué bien. Muchísimas gracias a usted por su apoyo. Profe pregunta, ¿qué carro recomendaría más entre un Hyundai Accent Bishow o un Kia Rio XI? Gracias y saludos. ¿Son el mismo carro? ¿Son igual de confiables? Son carros que se consiguen un poco caritos, pero por su confiabilidad y porque no tienden a ser carros tan costosos de mantener. Entonces, ahí que entre el diablo y escoja, porque los dos serían excelentes opciones. Profe, buenas tardes. Excelentes videos. Hugo Rodríguez nos pregunta, estoy decidido a comprar mi primer auto. Quiero saber su opinión sobre el Optra y el Alegro. ¿Cuál de estos sería mejor como primer auto? Como primer auto, yo te recomiendo el Mazda Alegro porque es más confiable. El Optra viene mejor o un poquito mejor equipado, pero es un poquito más cositerito. Le gusta un poquito más el taller que el Alegro. El Alegro sí es más confiable. Michael Barrera. Hola, profe. ¿Qué sería lo mejor entre comprar un auto más nuevo, un poco más básico o un modelo más antiguo, pero más equipado, suponiendo un presupuesto alrededor de los 35 millones de pesos? Profe, yo siempre me voy a inclinar por el auto más nuevo posible. Hay personas que no les gusta esto y prefieren el equipamiento, pero un auto entre más viejo es más complicado encontrarlo con buenas señales de uso. Si usted no tiene la capacidad de reconocer un auto cuando ha sido maltratado o ha sido bien tratado, mejor le recomiendo que trate de comprar el carro más nuevo posible. Y dejémosle a las personas con más sabiduría que compren carros más usaditos y con más equipamiento porque pueden reconocer cuando están en buen estado o cuando están en mal estado. Alfonso B. Profe, cordial saludo. Voy aprendiendo de su excelente exposición sobre vehículos. ¿Qué escogería usted entre una Mitsubishi Monteros por 2017-2018, diesel 4x4 o una Toyota Prado BXL 2011-2012? Diesel igualmente. ¿Cuál preferiría usted y por qué? Yo prefiero la Toyota por representación porque ha sido el sueño de toda mi vida, porque tengo un auto no más confiable que la Mitsubishi. Son igual de confiables, pero por acá se venden mucho más y se deprecian menos lo que es la Toyota y más en esta configuración BXL. Jans te enseña, nos pregunta, qué buenos tus videos, porfa, me gustaría saber sobre el Volkswagen Gol 2005 versus Mazda Allegro Hashback del mismo año. Ya quiero adquirir uno de los dos, muchas gracias. Bueno, el Volkswagen Gol me prefiero el Mazda Allegro por su confiabilidad, por su habitabilidad. El Gol es un poquito más pequeño, la habitabilidad no es la mejor y es un carro que sus ventas son menores que el Allegro, porque el Allegro en ese caso es un carro más confiable, se vende mejor. El Volkswagen Gol te lo recomiendo, pero a partir del 2009, que es su siguiente generación. Andrés Rojas, profe, felicitaciones por sus videos y opiniones. Voy a comprar mi primer vehículo, lo cual me recomienda que sea económico y juvenil. Tengo presupuesto de 55 millones, he pensado en un Kia Rio Space. ¿Es buena opción? Sí, es buena opción. Lo consigues alrededor de los 48, 50 millones de pesos, 52 incluso. Es un carro muy costoso, pero es un carro que todavía vale la pena y mucho. Lo compras caro, pero lo bueno es que a la hora de venderlo también lo vas a vender caro, porque es un carro que tiene muy buena aceptación por estos lados. Hamilton Acosta, profe, buena tarde. ¿Qué opinión te merece el BMW 320i del 2018? La respuesta se consigue, el mantenimiento es muy costoso. ¿El mantenimiento es muy costoso? Sí, ya estamos hablando de autos premium 320i del 2018. Excelente, muy buen equipamiento. Es un carro que tiene muy buenos acabados. Lo bonito, el 320i ya juega en una categoría que miden más de 4 metros con 60 centímetros de largo, habitabilidad. Tienes manejo, tienes acabados, tienes incluso tecnología. Excelente. ¿Los repuestos se consiguen? Sí, claro que se consiguen, pero los mantenimientos sí tienden a ser costosos ya. Saltas de los autos generalistas a meterte ya en otro tipo de terrenos. Cristian Salazar, hola, profe. Alex, ¿qué me recomiendas entre un Mazda 2 hasta el 2012, un Chevrolet Sonic hasta el 2014, vivo en Medellín, pendientes o qué otro por los 30 millones? Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Cristian Salazar, muchísimas gracias por tu apoyo, gracias por preguntar. Y bueno, el Mazda 2 te lo recomiendo por encima de un Chevrolet Sonic del segmento B, el que menos tiene equipamiento, el que menos tiene manejo, el que menos tiene refinamiento del Chevrolet Sonic, por eso no lo recomendaría. Y más bien, un Mazda 2, lo único que te recomiendo es que con paciencia para que lo puedas conseguir bien. ¿Por 30 millones de pesos? No tanto porque son un poquito caritos, pero de pronto tú haciendo tu máximo esfuerzo, lo puedes conseguir por encima de los 30 millones de pesos para que lo disfrutes bien y te va a responder siempre en las pendientes de Medellín. Sebastián Jaramillo, profe, entre un Hyundai i25 y el Kia Rio Spice, ¿me podría decir cuál consideras que tiene más fuerza y cuál es un poco más alto del piso? Mil gracias por tus respuestas y videos. El i25 tiene la motorización que no tiene el Kia Rio, que es el 1.6, de 122 caballos de potencia y 152 Nm de torque. Entonces, el Hyundai i25 por su motor más grande. Buena costa, ¿cuál de estas dos sería más adecuada para uso urbano y viaje en carretera pavimentada y una que otra vía destapada? Nissan Qashqai, del 2014 al 2016, 2.0, mecánica o Hyundai Tucson, 2.0, mecánica. La 2A gasolina. Bueno, la Nissan Qashqai es levemente más pequeña que la Hyundai Tucson. Si es para sacarla fuera de la carretera, la Hyundai Tucson puede ser una excelente opción. La Qashqai es un poco más señoritera, es decir, que tiene menos capacidades off-road. No quiero decir que no la pueda sacar, simplemente que la Tucson es un poco más, como es más grande de la categoría de las medianas, su altura sobre el piso es un poquito mejor. Entonces, a la hora de enfrentar esos terrenos un poquito difíciles, solamente un poquito difíciles, te puede sacar mejor que la Nissan Qashqai. Carlos Márquez, buenas tardes, profe. Un consejo que Carlos se podría comprar para hacer plataformas. Recomienda comprar nuevo de segunda, ¿no? De segunda, profe. ¿Para qué va a comprar un auto nuevo para trabajar plataformas? Para que las personas se le dañen, ¿no? Te recomiendo que veas este video. Néstor Cardona, buenas tardes, profe. Felicitarlo por sus excelentes videos. Una pregunta, ¿qué opinas del Mazda 3 2.0 All New Model 2011? ¿Crees que vale la pena adquirir este vehículo por el dinero que cuestan? ¿Será mejor otra marca y mejor modelo? No. Ese. Ese es, consíguelo con mucha paciencia, pero es una muy buena opción. Kevin Daniel, hola, profe. Saludos. ¿Qué le parece un Renault Sandero 2015 Stepway? Ya he tenido Sandero, si conozco pros y contras. Pero, por el consumo, también considera un Spark GT 2015, un Suzuki Swift 2015. ¿Cuál es su opinión entre estos tres? Bueno, la Stepway que usted tiene, el Spark GT, es un City Car, el Suzuki Swift 2015, me gusta más porque tiene mejor habitabilidad. No compite, es un poco más grande que el Spark GT. Tiene mejor habitabilidad, mejor manejo. El consumo también es muy bueno. Inclusive, tiene hasta un poco mejor de seguridad, pero solamente un poco. Entonces, me quedo con el Suzuki Swift por esa razón. David Restrepo, profe. ¿Qué me recomienda de acuerdo a mi presupuesto? Si entre un Optra 1.6 2008 o 2009, mecánico o un Mazda 3, 1.6 modelo 2006. Me gusta su diseño. Es para carro familiar. Bueno, el Mazda 3 es un poco más costoso de mantener por su alto consumo, por sus repuestos, en fin. El Optra es un poco más económico, pero su consumo es fatal. ¿Me diría por el Mazda 3? Sí, estás en buena capacidad económica ahora mismo de mantener el Mazda 3. Daniel Barón. Buen día, profe. Empiezo a ver sus videos y están muy buenos. Quiero comprar un Volkswagen Gold 2012 como primer carro. ¿Qué tal sale este vehículo? Excelente. Muy confiable en su motor. Walmer Simarra. Excelente video, profe. ¿Qué tal el Suzuki Swift Desire, el Nissan March y el Chevrolet Beat? ¿Cuál es más económico en cuanto a consumo y mantenimiento? Entiendo que no son competencia de Ritalus 3 para un presupuesto de 40. Yo me compraría el Chevrolet Beat. Es el más económico porque es un City Car que deja de ser un City Car por tener esa bodega de 400 litros. Entonces se pone un poquito más grande, pero no deja de ser un City Car en cuanto a su habitabilidad y su motor. Tiene un consumo alrededor de los 50-55 kilómetros por cada galón de combustible. El March consume un poquito más, pero tiene un motor más grande. Yo me iría por el Beat porque por 40 millones de pesos. Y si pudieras conseguir algo más de dinero, comprarías el Beat año 2021 que ya viene con 4 bolsas de aire. Liluz1. Hola, profe. Saludos desde México. Tengo presupuesto de 15.000 dólares y ya hice prueba para una Honda HVB 2018 con 75.000 kilómetros, pero estoy indecisa ya que solo tiene 4 bolsas de aire para piloto y copiloto. ¿Me puede recomendar algún otro con mejor seguridad? Claro, con mejor seguridad la Chevrolet Tracker a partir del año 2017. Esa es la que te puedo recomendar y saludos a todos por allá en México. Luis Andrés Padilla Romero. Profe, buen día. ¿Cuál es vehículo alternativa más económico que existen con caja mecánica de ser velocidades que pueda recomendar? Muy pocas, muy pocas la verdad. Yo me inclinaría por un Hyundai Accel I25 de cuarta generación que tenga caja de 6 cambios hacia adelante. Santiago Sarta, un saludo desde Bogotá. Profe, ¿qué carro me recomienda como primer carro entre un Clio y Symbol Corsa Evolution buscando economía? ¿O sería mejor un Twingo? Bueno, un Twingo es el rey ahí de la categoría pues en cuanto a economía. El Corsa Evolution, muy bien, es un carro confiable. Yo me iría por el Clio en cuanto a que ya tenemos 4 puertas, la bodega pues no es muy grande, el manejo es un poquito más responsivo porque tenemos motores 1.4 a partir del 2008, 1.6, que es el famoso K4M que tiene un rendimiento muy bueno y un torque excelente para lo liviano que es el automóvil. Entonces me iría más bien por un Clio. Un Corsa Evolution un poquito más señorial, entonces por eso no lo recomiendo tanto. Y el Symbol es un carro más barato porque sus líneas no agradan mucho, entonces se consigue más económico, pero ese carro también es confiable y se puede mantener de una manera más fácil. Miguel Ángel Arevalo, Profe, estoy entre un Mazda 3 2.0, primera generación, un Mazda 6 All-New 2.3. ¿Cuál me recomiendas? Me preocupa el Mazda 6, su altura al piso y reventa, prioriza seguridad y potencia. Bueno, el 6 All-New 2.3, excelente. El 3 2.0, primera generación, también me gusta. Tiene mejor salida y muchísima mejor salida el Mazda 3 2.0, el Mazda 6 All-New 2.3. Es un poquito más gastalón de combustible, obviamente porque es más pesado, el motor es más grande, pero su salida es un poquito más lenta y se deprecia más. El Mazda 3 se mantiene mejor en precio. El Mazda 3 no viene tan equipado en seguridad, el Mazda 6 sí, pero le pega mucho lo que es la reventa. Juan Manuel Uribe, Profe, excelente información, saludos desde Medellín. ¿Qué me recomiendas entre un Chevrolet Onyx Turbo 2021 o una Chevrolet Tracker 2018 u otro carro con ese presupuesto de 70 millones como máximo? Bueno, ya por 70 millones de pesos no me iría ni por el Onyx Turbo. Si necesitan la Tracker por habitabilidad y por altura sobre el suelo, sí, pero yo me iría más bien por un Mazda 3, modelo 2017, modelo 2018 si me alcanza, peleando de pronto el precio. O por un Mazda 2, también me iría por ese. No me iría por un Chevrolet Conyx Turbo porque la gasolina extra está muy costosa. John Alexander Vargas, Profe, buenas tardes, saludos desde Bogotá. Compré una VWMotion GT 2012 1.6, algunas recomendaciones para los primeros mantenimientos que se deben priorizar. Muchas gracias. Bueno, lo primero es dejarlo mecánicamente bien. Revísale si ya le cambiaron la correa de distribución, revísale los amortiguadores, las llantas, hazle alineación, balanceo. Mira qué aceite le vienen aplicando, si le vienen aplicando el aceite que es, el que no es, trata de cambiarlo. Habla con tu mecánico que sea experto en la marca y siempre manténlo bien sincronizado para que no consuma más combustible no normal porque este carro tiende a consumir bastante. Giovanni Franco, hola, Profe, buen día. Bendiciones desde Aruba. Acabo de ordenar un Veloster 2012 y me gustaría saber qué tipo de aceite debería hacerle a su servicio y catale su consumo de combustible. El consumo de combustible del Veloster es bueno, no es malo. Y lo mejor es siempre, desde su inicio, como cero kilómetros hasta la muerte de su motor, debe de tener o aplicarle el mismo aceite, que en este caso es 10W30 o 10W40 y sintético. Oscar Reyes, buenas tardes caballeros, ¿qué piensas del Renault Megane 2? Pues me gusta mucho ese carro, pero sé que dicen que molesta mucho la parte eléctrica, me gustaría saber tu opinión. Soldado advertido no muere en guerra, entonces yo me iría más bien por otra de su misma categoría, que puede ser el mandatrés. Dubán Montaño, Profe, buenos días. Qué buenos tus videos. Quiero un carro para salir a todo lado en carretera normal y estapada con la familia con un presupuesto de 50 o 55 millenas. Y estoy pensando en un Sandero Stepway y una Suzuki S-Cross, ¿cuál me recomienda o qué otra recomendación me da? Está muy bien, está muy bien. La Escro me parece que está muy bien. La Stepway no es una SUV. La Escro es un poco más, tiene mejor habitabilidad, pues sin ser la mejor. La altura sobre el piso tampoco es que sea, más o menos está como por el lado de la Stepway, increíblemente. Pero sí me voy por la Escro, incluso también por una Vitara. Validation Express, buenas noches, gracias por su información. Una pregunta, ¿por qué nunca das como opciones al Ford Fiesta? ¿Qué opinas de este carro? ¿El Ford Fiesta? Claro que doy opiniones sobre el Ford Fiesta. Me encanta. Es el más equipado de la categoría, con 7 bolsas de aire, con asistencias electrónicas. Lo único es que tienes que tener en cuenta que a la hora de comprarlo, con caja mecánica no tienes problema. Si de la automática, revísala muy bien. Juan Diego AM, hola, Profe, buena tarde. ¿Qué opina el Renault Clio 1.6 como primer auto? Gracias y un saludo desde Bogotá. Saludos. Bien, muy bien. El 1.6 es un volador. Me gusta mucho el Clio 1.6. Pedro Miguel Roberto López dice, buenas, tengo una gran pregunta. Tengo una B 1.6 y quisiera cambiar un Nissan TIDA. HB, ¿el consumo varía mucho? El consumo no varía mucho, pero sí es mejor en el Nissan TIDA. Game Short 101, Profe, muchas gracias por compartir su información. Queremos saber su opinión sobre el Chevrolet Sonic 1.6 automático 2013. Bueno, el Chevrolet Sonic es económico de comprar. Es el auto que yo menos recomiendo de la categoría B, porque tiene competencia muy fuerte, infortunadamente. Y ya para terminar, familia, Juan Ospina con la última pregunta. Buenas noches, Profe. Excelentes videos. Gracias por sus aportes. ¿Cuánto podría pagar por un Ford Fiesta SE Caja Mecánica 2014 con 140.000 kilómetros en buen estado? Detalle de pintura. Se conduce muy bien de antemano. Agradezco su apoyo. Profe, lo que tienes que analizar es bien. Mira los clasificados de tu país, mira los clasificados y ahí te vas a dar cuenta más o menos en cuánto están, según el color, según el kilometraje y según la versión. A partir de ahí, tienes que empezar a analizar qué tantos los detalles de pintura tienen. Recuerda que mandar a pintar un auto por completo, que quede bien pintado, está alrededor de los mil dólares. Incluso hasta un poco más. Si el carro está muy maltratado, todo eso deprecia el auto de manera, de buena manera. Entonces, debes de tener en cuenta todo eso a la hora de primero ofertar o comprar el vehículo. Miguel Valadez. Hola, buen día. He estado pensando en un Ford Taurus Unlimited. ¿Qué tal recomendable es? Saludos desde México. Bueno, yo por el Taurus. ¿Por qué el Taurus? Más bien me iría yo por un Accor, me iría más bien por un Mazda 6, me iría más bien por un Toyota, incluso Camry. Pero el Taurus no me gusta de a mucho. De pronto, si viviera en Estados Unidos, tal vez. John Duque, buenas tardes. ¿Qué tal una Cheritigo del 2009 y 2015? ¿Sería recomendable? Yo me iría más bien por una Suzuki Vitara, una Suzuki Gran Vitara. Muchachos, ya para terminar, vamos a dejar aquí. Son un poco más de 50 preguntas que hemos respondido. Vamos a hacer este video un poco más corto para darle inicio a las preguntas que quedaron faltando para hacer otro video. Si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete, dale like, comparte este video a esas personas que están buscando o necesitan saber, necesitan tomar una decisión, que alguien les dé ese empujoncito. Recuerden que tenemos asesoría. Puedes escribirme en la caja de los comentarios, puedes escribirme en los correos que dejo en la descripción de los videos o en Instagram para que yo te ayude a dar ese impulso que necesitas para comprar carro usado o carro cero kilómetros. Familia, muchísimas gracias, suscríbete y hasta un próximo video. Chao. Chau.